¡Oyela! ¡Oyela! Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira, quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Y con sentimiento para ti Y con sentimiento para ti Asche 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 La luz de la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí ¡Gracias! 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 Gracias.